¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2 y hoy en este vídeo os quiero presentar a mi equipo profesional de Overwatch. Además de eso, también os quiero presentar un poquito cómo está funcionando Overwatch actualmente, qué competiciones hay, cómo podéis competir vosotros, porque creo que es algo interesante para todos vosotros que conozcáis dónde podéis haceros un hueco en el competitivo de este videojuego. Pero primero hablamos del equipo competitivo y es que no, yo no soy jugador de este equipo competitivo, simplemente soy el propietario, dueño, lo que queráis decir, ¿vale? Realmente he creado yo el equipo y con la ayuda de Rubenchu, un suscriptor del canal, hemos podido financiar un roster de jugadores profesionales. Con este equipo nos hemos clasificado para la fase de grupos que empieza hoy mismo, así que mientras estéis viendo este vídeo seguramente estaremos viendo algunos de los partidos y si no, si este vídeo ha llegado un poco más tarde, pues el sábado y el domingo también estaremos viendo partidos. El equipo es Ataraxia, ya muchos lo conocéis porque es un equipo que creamos hace un año, era muy distinto antes, sobre todo con jugadores de la selección española, de lo que acabó siendo la selección española de Overwatch, pero ahora hemos pillado dos jugadores españoles y aparte también hemos hecho un grupo muy tocho alrededor de estos jugadores. Esto que estáis viendo es nuestro Twitter principal, aquí es donde vamos a ir posteando los resultados y las diferentes cositas y este es el roster de Ataraxia. Por cierto, la imagen la hice yo un poco pocha con Photoshop, pero bueno, había que hacerlo, estábamos un poquito, la verdad, atropellados. Y bueno, aquí está el roster, gente. Nuestro tanque, Eric Ek, que es uno de los mejores tanques que hay en Europa y el mejor tanque que hay actualmente en España, literalmente. Es un jugadorazo, ¿vale? Es su nacionalidad, es medio español, medio de Dinamarca, pero habla español perfectamente. No es el caso que le ocurría a Health, por ejemplo, que él no hablaba español. Eric Ek sí que habla español, bueno, porque ha vivido en España prácticamente toda su vida, ¿vale? Tú no distinguirías su acento para absolutamente nada. Él sobre todo juega a Winston, así que le veremos jugar mucho, mucho Winston en las diferentes partidas. Aunque hoy en día en Overwatch los tanques tienen que adaptarse a cualquier cosa, ¿vale? Porque ya no se distingue eso de yo juego main tanks, yo juego off tanks, los tanques ahora se tienen que adaptar a todo y tienen que jugar todos los héroes. Después vamos a pasar al rol de DPS, solamente llevamos un tanque. En el rol de DPS tenemos varios jugadores, dos de ellos son titulares y otros dos están medio de reserva, pero también jugarán algunos partidos. El primero de todos, Sauna, jugador de Finlandia, de la selección de Finlandia, exjugador de Overwatch League. Un maldito loco del DPS, o sea, el tío buenísimo. Sobre todo lo bueno que tiene Sauna es que es muy flexible, ¿vale? No se centra solamente en DPS hitscans o no se centra solamente en DPS flexibles, ¿no? Tipo Genji, Echo y cosas así, sino que juega las dos cosas. Y esto nos da muchísima flexibilidad. Luego tenemos a Fai, jugador alemán, que estuvo bastante tiempo jugando sobre todo con el equipo de LHClaudia, el equipo de SRPicCheck. Un jugadorazo, un DPS muy muy bueno. Le he visto menos jugar, he visto lo que he podido en los scrims, en los entrenamientos, así que tiene mucho que demostrar este jugador. Luego otro DPS que tenemos es Shaxx, también de Dinamarca. Este jugador DPS muy bueno, especializado en Tracer. Creo que estuvo en la Overwatch League en el pasado. Una maldita bestia con Tracer. Va a flipar todo el mundo cuando le vea jugar con Tracer, porque es God. Y luego por último tenemos a Danet, que es un jugador que también está un poquito de reserva. Antiguamente muchos lo conoceréis o muchos os sonará por, sobre todo, jugar Doomfist en su día, ¿vale? Él es May Doomfist. Pero bueno, lo tenemos un poquito de reserva y a lo mejor no le vemos mucho. Pero bueno, si sale algún que otro DPS que se tenga que jugar, a lo mejor lo tiene que jugar él. Vamos al rol de support y tenemos a un viejo conocido, pero no por ello, pues va a pasar desapercibido. Tenemos a Gala, que ya sabéis que es de los mejores supports que hay en toda Europa. Mejor support español jugó con Kenail, esto no hay ninguna duda. Y la verdad, un auténtico gusto tener a Gala en el equipo, porque siempre, siempre me hace... Me da placer, ¿no? Crear cosas alrededor de Gala y que pueda desarrollarse como jugador competitivo como se merece. Así que estoy muy contento de que esté en nuestro equipo. También tenemos a MCD, que es un jugador coreano, que curiosamente, ¿vale? Si tenemos un jugador coreano, sí, se unió en el último momento. Jugador que viene desde Corea, ha jugado varias temporadas también de Overwatch League en el pasado. Le he visto jugar, le he visto entrenar y vais a flipar muchísimo, sobre todo con su Ana. Si jugamos con posiciones de Ana Prick, que es algo que se está jugando bastante, vais a alucinar cómo juega la Anita este chico. Y luego, por último, en el rol de support también tenemos a Dola, que es jugador de Finlandia también, que ha jugado bastante tiempo en Europa. Hemos visto bastante tiempo en Contenders, sobre todo se especializa en Lucio. Lo vamos a tener como main support y va a estar jugando Lucio, va a estar jugando Brick, va a estar haciendo el apoyo en este sentido. Y luego, al final, también tenemos algunos managers que se van a encargar de, pues, gestionar todo lo que son el tema del equipo, que es Laggy de España, ¿vale? Luego tenemos a David y a Kirawi, ¿vale? Que son gente que se encarga de hacer diferentes gestiones en cuanto a staff se refiere. Y por último, tenemos al coach que es Buteuk, un coach coreano que, curiosamente, no habla mucho inglés, pero sus clases o lo que nos hacen los entrenamientos nos ayudan muchísimo a mejorar como equipo. Y está siendo un pilar súper fundamental para el equipo. Volviendo a Liquidpedia, ahora mismo lo que se va a jugar este fin de semana es lo que son la fase de grupos. En esta fase de grupos pasaron los mejores 16 equipos de lo que había sido la fase abierta. Donde está, por ejemplo, mirad, aquí tenemos a Shumungus, que es el equipo de Mel7, Bogur, de creadores de contenido realmente, ¿vale? Fue bastante gracioso que se clasificaran. Pero luego tenemos a, pues, Space Station, que es el mejor equipo de todos. Enz, que es una locura. Twisted Minds, que ya sabéis que es una locura, que es medio equipo de Saudi. Luego aquí tenemos otro team, un poco una mix. Y aquí está Ataraxia, quintos que damos en el clasificatorio. Así que peleamos por esos primeros puestos y, sobre todo, peleamos por clasificarnos en el top 8. Y ahora, chicos, segunda parte del vídeo. Ya hemos hablado de mi equipo, lo vais a poder ver este fin de semana. Y si pasamos de fase, pues, el fin de semana siguiente también. Os iré informando por Twitter por todos lados. La segunda parte del vídeo. ¿Cómo podéis jugar competitivo de Overwatch 2 oficial? Esto de momento está solamente en PC, pero me han dicho que lo quieren implementar en consolas próximamente. Así que muy atentos porque esto es importante. Lo primero de todo, os tienes que hacer una cuenta en Faceit, ¿vale? Faceit es la página web donde se gestiona absolutamente todo. Aquí me podéis seguir, si me buscáis. Soy Toniki, tengo este logo de verificado. Aquí me podéis empezar a seguir, lo que queráis, si os apetece. Aquí estaré poniendo cositas relacionadas con el competitivo. Pero si vosotros queréis hacer vuestro equipo y jugar, os vais directamente aquí a Play o a Jugar, si os sale. Seleccionáis Overwatch 2. Y dentro de Overwatch 2 veis todos los torneos que hay disponibles en este momento. Hay una cosa, lo primero de todo, que es la Faceit League. Que esto es una liga de pago, ¿vale? Que está en Sudamérica también, en Europa. Esto es importante porque cierran las inscripciones el 25 de abril. Quedan muy poquitos días. Esto es de pago, en esto en concreto. Y luego aparte está lo que vienen siendo las competiciones diarias, semanales y la OCS. Básicamente las diarias los abren cada... Si no recuerdo mal, cada día es como un mini torneo donde puedes ganar puntos de Faceit. Y tienes tu propio elo y todo eso. Os podéis apuntar a las que sean de vuestra región. A mí me salen las de Europa porque soy de Europa. Y luego también la Championship, la OCS, la Overwatch Championship, que está ya en la fase 3 para apuntaros. Que va a ser bastante... aún queda bastante, ¿vale? Va a ser en agosto y ya os podéis apuntar con vuestro equipo. Básicamente eso es todo. Todo esto es gratuito. Podéis jugar, podéis... o la Championship o las diarias y semanales de Faceit. Y después con esos puntos que ganáis en Faceit os podéis ir a la tienda y compraros cosas. Por ejemplo, cosas de Overwatch. A ver si salían por aquí. Sí, aquí hay tarjetas de Battle.net que con puntos Faceit la puedes comprar. O también puedes comprar cosas de hardware, ¿vale? Con los puntos que ganáis de Faceit. Esta página está muy, muy tocha y es la página oficial para hacer torneos de Overwatch. Es un paso adelante brutal en el competitivo del juego. Así que dicho esto, esto ha sido el vídeo de hoy, gente. Ya es un vídeo cortito, un poco diferente. Pero bueno, quería actualizaros en todo esto que tenía que ver con el competitivo. Que sé que sois muchos los fans del competitivo de Overwatch. Sin más, chicos, me despido. Nos vemos mañana en un próximo vídeo y pronto ya en la temporada 10 que llega la semana que viene. Sin más, gente, un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós!